Bueno señores y señores, les voy a presentar a mi gemela María de Los Ángeles y María Daniela, que vamos a estar cantando juntas, Apreciando el Horizonte. Apreciando el Horizonte, de las tiendas mariposas, Donde todo es poesía, Donde la la copia es la nena, Ciebre y por la lejanía, la lejanía, Caminos y los graneras, Palmeiras de calabón, de calabón, de calabón, de calabón, de calabón, de calabón, Cuando te pega la brisa, ramas de jamás que, hice el dibujo y el paisaje, La tarta veranera, tu perfume se llenura como flor de primavera, Palmeiras de calabón, 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 de calabón. Lamenta la tristeza, y la tristeza se acucha por la fradera. ¿Doctor? Sí. Aquí, con su cariño, María Daniela y María de Los Ángeles, espero que les haya gustado.